La Copa Telemedellín de Fútbol le dará juego al Oriente Antioqueño. El encuentro entre el Deportivo Río Negro y el Club Risas es un clásico de la región por donde se mire, a pesar de que el equipo de los Leones de Oriente hoy se encuentra erradicado en el municipio de Bello. Es como un reencuentro con un hermano y por fuera de donde se vivía. En este caso es muy especial porque vamos a reencontrarnos con jugadores de la misma región y es un poco extraño para nosotros, pero en algún momento los enfrentábamos, ellos Deportivo Río Negro, pero la localidad en el municipio de Río Negro y ahora ya sabemos que están en el municipio de Bello, pero digo que es un marco muy especial para un partido de fútbol y qué bueno que se dé en esta ocasión. El buen comienzo del campeonato ubica a ambos equipos en la cabeza del grupo B e invictos en las primeras cuatro fechas. Para los ahora Leones Bellanitas es importante seguir sumando y garantizar desde el primer semestre su presencia en las instancias finales. Y luego pelear la final con equipos que tradicionalmente están ahí, que es Nacional, Envigado, los diferentes equipos de aquí del área metropolitana y queremos ser firmes candidatos para el título. El Club Risas, con más de 10 años en esta región del departamento, trabaja para obtener un mayor reconocimiento en el fútbol aficionado antioqueño y seguir proyectando a sus jugadores al fútbol internacional. Y qué mejor oportunidad que a través de las pantallas de la Copa Telemedellín.